¡Hola amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque se vienen vídeos muy interesantes sobre este nuevo juego de tenis que es el Match Point. Pero en esta ocasión os voy a mostrar varias imágenes y me gustaría saber qué pensáis. Las fotos están sacadas de la página oficial a la máxima resolución que es 3K. Y en cuanto a lo que opino sobre estas imágenes pues que me parecen que tienen baja calidad, no solo las texturas sino también las sombras. De hecho voy a compararlas con estas de aquí, las del tenis World Tour 2. Y no sé, pero se me hacen muy similares ¿no? Parece que usan el mismo motor, las mismas texturas y sombreados, en fin. Ahora voy a compararlas con el Top Spin 4, un juego que va a cumplir 11 años. Repito, va a cumplir 11 años. En fin, me gustaría saber qué pensáis sobre todo esto. Así que comentádmelo y recordad suscribiros porque como ya he dicho, este finde se vienen vídeos muy cargados sobre este juego e importantes. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.